Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia Televisión y Mindalia Esto le llevó a entender el principio fundamental de la creación. Esto es importante saberlo. Porque nosotros, los humanos, somos la creación en forma humana. ¿Puedes imaginar toda la creación concentrada en nuestro ser? Entonces eso nos da una responsabilidad. Pero antes de continuar, un momento que le vamos a tener un traigo. Os voy a contar una historia de verdad, verdadera. Una vez vi un hongo un hongo que creció a través de un asfalto así de grueso. ¿Podéis imaginar eso? Un hongo es muy suave, es muy blandito. Y él comienza solamente con una espora, con una semillita que es una espora. Que ni siquiera la puedes ver con tus ojos. Es muy suave, muy blandito. ¿Y cómo es posible que este hongo haya podido reventar el asfalto creciendo poco a poco? Es un poder muy tremendo. Entonces daros cuenta que si tuviéramos de manera proporcional el tamaño de esa espora podríamos levantar muchísimas montañas encima nuestra. Empujando, empujándolas. Entonces, ¿de dónde viene ese poder? Pregunten a los científicos. Ellos no tienen ni idea. No se puede entender ese poder a través de la observación en un microscopio. Pero hoy en día mucha gente está impresionada por las observaciones científicas. Y con toda esta información científica que hay hoy en día ni siquiera hay una solución para un solo problema. Ni siquiera para un solo problema hay solución. Para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, para la sociedad, para la economía, para la política. No hay solución. No hay ni siquiera una solución. Porque nos conocemos de una manera muy pequeña, muy limitada. Incluso, bueno, lo que a nosotros nos crea, lo que crea nuestro cuerpo, es la comida. Y para acercarnos a esto vamos mediante la información del microscopio. y nos vamos hacia la proteína, por ejemplo. O a las vitaminas. O a los minerales. O a las enzimas. Todo eso es una observación a través del microscopio. Siempre cuando entendamos lo que es la comida, nuestra comida, de una manera, pues eso, pequeña, de una manera simple, para hacerlo simple, la comida se convierte en nosotros. ¿Y de dónde nos venimos nosotros? Metemos la comida, el alimento, en nuestra boca y ese alimento va al estómago. Y del estómago va al intestino delgado. ¿Y qué es lo que sucede ahí en el intestino delgado? Ahí comienza a transformarse en nuestra sangre. Y esa sangre fluye hacia el corazón. Gracias. Y después, ese corazón pulsa, late. Así pues, el corazón está siendo latido por la sangre. ¿Por qué? Bien, la ciencia dice el corazón es una bomba que pulsa nuestra sangre. Pero eso no es cierto. La sangre es la que late, la que pulsa nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa sangre viene del alimento. ¿De dónde viene el alimento? No solamente de la tierra, o del sol, o de la luna, o de las estrellas. Viene de toda la creación. ¿Y de dónde viene la creación? Viene del gran misterio. De la nada. Todo comienza con la nada. Es por eso que cuando queremos investigar o mirar hacia el origen de algo, nos vamos contrayendo, vamos hacia lo pequeño, hacia lo pequeño, y llegamos a la nada. Ese es el origen, la nada. Así pues, lo que percibimos, lo que percibimos ahora, es el resultado de un proceso. Así pues, la nada, para realmente entender lo que es la nada, es como, bueno, cuando estamos en un sueño profundo. Hoy, cada día vamos a dormir, y llegamos a la nada. Ahí está el inconsciente, está la nada. A veces tenemos sueños, soñamos, pero en ese estado, en el que no tenemos ningún sueño, estamos en un sueño profundo, ahí está la nada. Luego, en la mañana, abrimos nuestros ojos, y nos hacemos conscientes. Nos volvemos conscientes de la dualidad. Y ahí es el comienzo de la creación. Uno se convierte en dos. La ciencia llama a esto el Big Bang. En la nada, ahí no hay conciencia, hay un sueño profundo. Después despertamos. Uno se convierte en dos. Y a esto le llamamos la polaridad. Así pues, todo está mantenido, todo se mantiene mediante esta polaridad. Y incluso nosotros mismos nos mantenemos mediante esa polaridad, esa dualidad. y comemos, contracción, y defecamos. Esa es la expansión. Bebemos, orinamos, inhalamos, exhalamos, escuchamos y hablamos. Así pues, cuando andamos, cuando andamos, tenemos también la contracción, la expansión. Cuando estamos en sincronía con el origen, con la creación, entonces estamos sanos, estamos saludables. ¿Y qué es lo que significa salud? Salud, en inglés, viene del juego de palabras, significa whole, completo. Que somos uno con la creación. Así pues, somos la creación condensada y estamos también, somos la creación fuera, la creación expandida. Somos uno. Pero para mantener esa unidad, necesitamos saber la manera en la que podemos conectar. ¿Cómo intermediar? ¿Cómo intermediar? Mediar significa, es como medicina, mediar, lo que media. ¿Cómo mediamos, cómo conectamos con la creación? Primero, en el nivel más elevado, en la frecuencia más elevada, a través del pensamiento. Mediante el pensamiento, interconectamos, el consciente, el subconsciente. Necesitamos una sinapsis para conectar, para entender, para sentir, mediante la luz. Es por eso que vemos el rayo en el cielo. A través de él podemos ver. Y podemos ser vistos también. Cuando vemos es la expansión, y cuando somos vistos es la contracción. Y cuando ves el rayo, después se convierte en un trueno. Ahí se convierte en sonido, en el trueno. Y después, esa polaridad aquí, la experimentamos mediante, escuchamos la contracción, y hablamos la expansión. Y después, ese sonido se transforma en gas, que es el viento. Así ahora conectamos con ese gas, con ese viento, lo inhalamos, y lo exhalamos. Es el aire. Es nuestro aire. Así es como mantenemos esta relación. Esto es una medicina. Esto es algo que media, intermedia. Después, el gas se transforma en líquido. Y luego, y así pues, llueve, comienza la lluvia. Y a ese nivel, mediamos, intermediamos, a través del beber, y orinar, por ejemplo. Cuando orinamos, ese agua vuelve al océano, se convierte en nubes, en lluvia otra vez, y así estamos dentro de ese ciclo. Esto es la medicina. Esto es medicina. Esto es mediar. Después la lluvia, el líquido, se hace sólido. Y esto es la tierra. ¿Y cómo conectamos con la tierra? Comemos de la tierra, y devolvemos a la tierra. No solamente a través de defecar, sino también cultivando la tierra, preocupándonos por ella. Cogemos cosas de la tierra. Hacemos cosas bellas, con las manos. Por ejemplo, todas estas, las vasijas de barro, todas estas historias. Una casa, un edificio. Esto es un dar, una entrega. Entonces, pues, recibimos, y damos. Entonces, cuando sabemos cómo recibir, y sabemos cómo dar, así tenemos una buena relación, tenemos una buena medicina con la tierra. Así que esta relación, es la contracción, el recibir, y la expansión, el dar, a través de esto, se hacen los ciclos. A esto le llamamos cambio. Esto es el cambio. Así pues, todo, cualquier cosa, todo está sujeto al cambio. Todo, absolutamente todo. esto es la ley de Dios, es la ley del Creador. Todas las leyes que se tienen, que se están usando, la ley, bueno, vamos a hablar de que la ley es una constante, la ley es el cambio. Entonces, solamente hay una constante, que es el cambio. cuando obedecemos, cuando vivimos mediante esta ley, que es el cambio, así es como mantenemos nuestra unidad. la unidad con la tierra, la unidad con el entorno, con las estaciones, con el universo, con la creación, y con el Creador, la Creadora. Pero hoy en día, al Creador, le llamamos Dios, o Allah, o lo que sea. Pero la manera en la que la gente, se relaciona con el Creador, normalmente, mayoritariamente, es de una manera religiosa. Así pues, se reza, se medita, bueno, está bien. Pero de manera práctica, la relación práctica, con el Creador, es usando nuestro cuerpo, de una manera creativa, mediante el beber, por ejemplo. Así pues, tenemos que saber cómo beber. Así que, el Creador nos da un cuerpo, y tenemos que escuchar a ese cuerpo. Ese cuerpo puede respirar, puede comer, puede escuchar, puede pensar. Eso es la creación. la creación, la creación, la creación es así pues, como el cuerpo de Dios. Pero ahora está condensado. En, en, ah, eso está condensado en nosotros. El Creador, el Creador y la creación son uno. Y es por eso que el Creador, también está dentro nuestra. Cuando queremos conectar con el Creador, no es solamente pensando, con el sonido, o rezando, sino que toda nuestra creación debe de rezar. Toda, todo nuestro cuerpo. Os hablé de ese hongo, ¿verdad? Como una pequeña, pequeñita espora, puede atravesar un asfalto duro. Porque ese, ese hongo, sabe cómo rezar. Sabe cómo mantener una relación total con el universo. Por eso es tan poderoso. Entonces, ¿cómo podemos tener ese poder? Porque somos mucho más avanzados, más evolucionados que ese hongo. El hongo es una, es un elemento muy primitivo. Y nosotros somos la creación. Y cada célula de nuestro cuerpo, se corresponde con una estrella. Entonces tenemos un poder tremendo. Entonces, ¿por qué nos sentimos tan débiles? Porque hoy en día, cada persona, todos mueven prácticamente en un hospital. No podemos alejarnos mucho del cajero, del tarjeta del cajero, del crédito. Se nos insulta con todo tipo de leyes estúpidas, y se obedecen, y se obedecen, y no sabemos qué hacer. A veces nos manifestamos en las plazas, se firman peticiones, pero nada sucede. Y bueno, incluso se empeora la situación. No hay poder. ¿Por qué hemos perdido nuestro poder? ¿Cómo podemos recuperar nuestro poder? ¿Cómo podemos tenerlo? Tenemos que, necesitamos saber cómo conectar con el creador. Porque él o ella es quien crea la creación. Entonces es como, mira, aquí está mi cuerpo, aquí está mi creación. Y no le damos las gracias ni siquiera. No apreciamos, no lo apreciamos. Estamos insultando la creación. Estamos insultando al creador. Y el creador dice, bueno, bien, vale, perdono, perdono. Pero no nos perdonamos a nosotros. El creador perdona siempre. Porque te dice, mira, ya sabes que mi ley es el cambio, pero bueno, si haces algo mal, bien, bueno, cambio. Empieza de nuevo. Ese es el perdón. Comienza de nuevo. Comienza algo nuevo. Pero nosotros estamos en esta actitud de, ah, me han hecho algo, ellos me... Entonces te dicen, yo hago esto, necesito que me des dinero por esto que estoy haciendo ahora. Entonces nunca estamos aquí. Nunca estamos aquí ahora. O estamos en el pasado o estamos en el futuro. Ese es el problema. Así pues, este hongo no está pensando en lo que sucedió o lo que sucederá. Está simplemente aquí ahora. Y este ahora no se puede parar. No podemos parar el ahora. Intenten parar el ahora. Es imposible parar el ahora. Es un poder. Es un poder. El ahora nos conecta con la ley. El ahora nos conecta con el cambio. Ahora, 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 ahora. Ahora. Este ahora no se puede parar. Pero lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido a la humanidad hoy en día, no estamos usando nuestro poder. Y entonces usamos un poder que nos han dicho que usemos. Incluyendo la electricidad o el petróleo o los motores. Todo este tipo de historia. Pero ese poder no continúa. Si ahora mismo alguien rompe la planta eléctrica, aquí nos quedamos. Los frigoríficos, todo, todo se pararía. Todo se detendría de repente. Y nos hemos vuelto, nos hemos acostumbrado a poderes que son finitos, que son limitados. Incluso la comida hoy en día piensa, sí, bueno, quiero comer. No hay problema, tengo dinero. Entonces me puedo ir al supermercado y comprar comida. Pero, ¿qué es lo que le pasa a la comida del supermercado? Entonces ahí es donde se para nuestra relación con el Creador. Porque no hay comida, no hay dinero. Esto lo tenemos que comprender porque se ha puesto, se ha impuesto a la humanidad. Esta dependencia se le ha impuesto desde algo externo. Y esto solamente ha podido suceder al desconectarnos del cielo y la tierra. porque el cielo y la tierra juntos crean el cambio. Cuando quitas la tierra, por ejemplo, la cortas, entonces ahí no se puede continuar. Os voy a mostrar. Esto es el cielo y la tierra. Y este es el centro. Si quitamos la tierra, aquí no podemos cambiar. Esto es medicina. Esto es mediar. Si quitamos esto, aquí no hay medicina. Hay una reacción. No hay poder. Es por eso que el sistema actual utiliza este símbolo. Para el cáncer o para todo tipo de movimientos así. Este símbolo crea la reacción que le llamamos la química. Y esto es la alquimia. ¿Cuál es la desconexión? Entonces, ¿cuándo paró esta conexión? ¿Cómo sucedió esta desconexión? Todos queremos tener buena salud aquí. Queremos ser felices, libres. Pero mucha gente no entiende este principio. ¿Qué cuesta hacer esto? ¿Qué es lo que cuesta hacer esto? Este principio también está codificado en el símbolo del amor, en el símbolo del corazón. Uno se convierte en dos. Esto es como el Big Bang. Esto es como el comienzo. Entonces creamos esta experiencia horizontal. Y después de que experimentemos en estos extremos, tenemos que volver a la unidad. Una vez más, la expansión y la contracción. Este es el principio de todo. Expansión, contracción. Entonces, cuando podamos retornar a la unidad, entonces tendremos una experiencia vertical. la evolución la evolución o el proceso de la evolución es como esto. del cielo del cielo del cielo a la tierra. Esto es el alimento. Y la comida no solamente desde la boca. también desde la nariz, desde los ojos, desde los oídos. Pero finalmente va hacia la boca. y luego ese alimento se convierte en nuestra sangre. Y luego esa sangre va al cerebro. a través del corazón. Esta parte, el intestino delgado, donde habíamos dicho que se transforma el alimento en sangre, ya que somos un microcosmos de la creación, esto en nuestro cuerpo simbolizaría la tierra. Y la cabeza sería el cielo, los cielos. Y en cualquier lugar, en cualquier situación que haya una polaridad, hay una interacción. Entonces, el cielo y la tierra se unen en el corazón. es por eso que el corazón late. Pero lo que sucede, lo que sucede, si no tenemos una buena conexión entre el cielo y la tierra, ahí no hay un poder, ahí no hay poder. No existe el poder para unificar. ¿Y cómo podemos conectar este punto de aquí, el intestino delgado? Básicamente, para los humanos, hay una manera muy básica. Necesitamos la comida, el alimento, que tenga la memoria total. Y lo que es la memoria, la memoria es una conexión. Entonces, vienes de ahí y esta conexión de aquí a ahí es la memoria. Entonces, ahí recuerdas cómo volver, porque hay una memoria, hay una conexión. entonces venimos de lo que se llama los cielos, el universo, y eso se convierte en alimento, en comida, y ese enlace, eso es la memoria. Y cuando podemos liberar esa memoria aquí, ahí podemos recordar. es por eso que tenemos un sistema nervioso central. Y esa memoria se libera y a través de la sangre se eleva a los cielos. Pero esto es lo interno, de manera interna. Entonces, internamente, ahí estamos conectando el cielo y la tierra. y eso es la circulación de la sangre, la circulación sanguínea. Pero antes, esa sangre fue la creación. Os voy a dar una idea. Como dije, cada célula de nuestro cuerpo se corresponde con una estrella, porque somos un microcosmos de la creación. antes, las estrellas están comunicadas por todo un entramado de luz. Entonces, esa luz es la sangre. También, con nuestro sol pasa lo mismo, porque comparten la luz, la misma luz. Esa es la luz del creador, desde el sol central. y mediante nuestro sol se proyecta esa luz hacia la tierra. Y esa luz se condensa mediante las plantas. Y luego nos comemos esas plantas. Y esas plantas se convierten en nuestra sangre. Y es lo mismo que sucede en el universo. es la manera en la que la luz se comunica. Eso es la medicina. Es la luz, lo que media. Entonces, dentro de nuestro interior, esa luz continúa, continúa comunicando, pero de manera condensada, en forma de sangre. Entonces, la sangre podríamos decir que es una luz condensada. condensada. Así pues, esa luz condensada, queremos buscar el origen de esa luz y ese origen viene del corazón. Ahí es donde la luz se conecta con el sol. Así pues, la sangre es sagrada. debemos saber cómo comer. ¿Cómo? Porque hoy en día hay un montón de dietas. Dieta vegetariana, lacto-vegetariana, vegana, comida cruda, todo tipo de dietas. Entonces, ¿qué tipo de dieta usamos? Y entonces hay una guerra, ¿no? Es como, esta es mi dieta, esta es la mía, esta es la mía. Hay una confusión y cuánto se va a alargar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo comer? Eso es lo que la humanidad ha olvidado hoy en día. hace unos 60, 70 años, probablemente había una o dos dietas que los doctores podían prescribir. Porque en ese momento los doctores se les permitía trabajar con dietas. pero hoy en día no se les permite. Entonces, la gente crea sus propias dietas. Alguien tiene cáncer, se hacen experimentos y bueno, todo tipo de historia. se dice, esta es una dieta muy buena. Entonces, alguien prueba otra dieta. Entonces, esta es una dieta buena. Y entonces, ahí se ha convertido en un sin parar de dietas. Y eso es un gran negocio, la dieta. Entonces, las multinacionales dicen, las dietas son un buen negocio. Entonces, la industria de la carne quiere propulsar la carne. Y te dicen, necesitas proteína. Necesitas proteína y ese es el gran invento de la industria cárnica. Entonces, la industria láctea dice, hay un buen negocio aquí. La gente quiere estar sana. Vamos a promover. Entonces, comienzan a promover el calcio. Y te dicen que el calcio es bueno para tus huesos. Pero eso no es cierto. Demasiado calcio hace que tus huesos se rompan, se debiliten. Demasiado calcio hace eso. Lo que necesitamos es una proporción adecuada de minerales. Lo mismo que con la proteína. Hace falta una proporción equilibrada. Entonces, por ejemplo, también la industria de la fruta. La mafia de la fruta. Te dicen, necesitas vitamina C. Necesitas potasio. Y promueven todo. También te dicen, necesitas vitamina B, vitamina D, vitamina D. Y te preparan todo tipo de píldoras. Entonces, miren hoy en día en las revistas o en los periódicos. Cada mes, descubren algo nuevo. Esto es bueno. De acuerdo a la ciencia, necesitas esto. Tal. Antes nadie usaba, nadie conocía prácticamente lo que es el aceite de coco. Pero hace los últimos cinco años la industria del aceite de coco salió diciendo, necesitas una cucharada de aceite de coco cada día. y no saben lo que están haciendo. Porque es algo muy peligroso. Y muchas cosas como esto. Entonces, cuando la gente está consumiendo, está comprando, en el supermercado, en las tiendas de productos naturales, y entonces se fijan en las etiquetas. Dicen, ah, esto es muy bueno, tiene un montón de vitamina C. y viene esta otra ya, esto tiene un montón de calcio. Y esta comida, por ejemplo, no tiene esto que es el gluten. Y la gente consume, compra a través de los conceptos, a través de las etiquetas. Y al mismo tiempo, la enfermedad avanza. Hay más cáncer, más diabetes, más problemas de corazón, más locura. Esto es una religión. ¿Entonces queréis estar sanos? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el propósito? Cuando mucha gente, cuando la mayoría de la gente, cuando se quieren, quieren ser sanos, o no realmente sanos, no entienden lo que es la salud. Para la mayor parte de la gente, la salud es me siento bien, me veo bien, estoy bien. Y eso, para la mayor parte de la gente, es salud. ¿Pero qué es la salud? La salud es lo completo. En inglés está muy claro, es health viene de whole, de completo. Entonces, ¿cuántos de completos queremos estar, queremos ser? ¿De una manera microscópica? ¿O de manera global? y la gente dice, sí, de manera global. Y dicen, ¿esta comida es ecológica? ¿O es biológica? ¿O es natural? Y esto no es suficiente. no se tienen en cuenta no se tienen en cuenta las estaciones, el lugar en el que crece el alimento, o tu edad, tu condición, tu constitución, la manera en la que se vive. Esto todo hay que valorarlo, hay que saberlo. No se puede tener el mismo alimento para un niño de uno o tres años, o para una persona que tiene cuarenta, cincuenta, ochenta años. Entonces, ¿cómo alimentar a nuestros niños? ¿Cómo alimentar a los bebés? ¿Cómo alimentar a la mujer que está embarazada? No hay ningún tipo de dieta que trate esto. Entonces compras comida cara, comida buena. ¿Y cómo preparar eso? ¿Cómo? ¿Cómo comerlo? Y va, te lo pones en la boca y ya está. No, hay que entender lo que sucede en la boca. y lo que sucede en el estómago. Entonces dices, no, no quiero saber, no quiero saber esto, ya se encarga el doctor. Entonces, ahí viene el tema, que nosotros somos responsables. Se nos ha dado la creación. Tenemos que saber cómo manejar esa creación. Y nuestra relación entre la creación interna y la creación externa es una relación muy sagrada. Este es nuestro templo más importante. Y aquí yo no estoy hablando de ningún tipo de religión. Lo contrario. de lo que estoy hablando aquí es de la salud total. De salud total. No solamente el verse o sentirse bien, sino de la salud total. de manera física, de manera física, emocional, mental, espiritual, social, incluso económica. Tener una relación total. es por eso que necesitas dinero en principio para tener una relación, para mantener una relación. pero hoy en día el dinero no se usa de esta manera. Solamente es coger, coger. Lo mismo pasa con el alimento. Lo mismo pasa con las medicinas. Yo, 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 quiero verme bien, quiero estar bien. Pero eso no es sano, eso no es saludable. Eso es un estancamiento. Eso es algo que no fluye. Estoy hablando aquí de la salud total. Entonces, ese hongo del que os hablé tiene el poder. Ese hongo tiene mucha salud, tiene la relación total con el cielo y la tierra. Nadie lo puede parar. Nadie puede parar esa unión, esa unidad. entre el cielo y la tierra. Porque eso es algo vertical. ¿Qué dices? Es tiempo de que explique todo. Os voy a dar pequeños, pequeños puntos. pero todos están conectados. Para que os hagáis una idea de lo que, donde estamos. Esto es la tierra. Y este es su centro. estamos aquí en la superficie de la tierra. Y nuestra relación original con la tierra empieza ahí, en el núcleo, en su núcleo. Porque ese núcleo de la tierra contiene la memoria. y es por eso que comenzamos en el útero con la sangre de nuestra madre. Porque esa sangre contiene el núcleo. entonces después, cuando nacemos, nacemos como un anfibio, comenzamos a gatear y de esa medida hasta que podemos pararnos y erguirnos y caminar erguidos. Pero siempre nos movemos de esta manera. Mediante la competición, mirándonos al espejo, hay una interacción con la gente mediante el sistema monetario, mediante la guerra. Le llamamos a esto el lado horizontal. Y siempre y cuando estemos en el plano horizontal, ahí estamos perdiendo nuestro poder. y luego nos volvemos turistas, nos jubilamos y qué voy a hacer el resto de mis vidas. Entonces, bueno, vamos a esta isla y nos volvemos turistas y simplemente eso también sigue siendo el plano horizontal. El poder viene del plano vertical. Pero hay que ser conscientes. Tiene que haber una relación consciente entre el cielo y la tierra. Que esto es algo vertical. Desde el centro podemos ir a todas direcciones. No existe, no hay posibilidad de conflicto desde ahí. Este sería el humano real, el humano verdadero. el humano comienza del plano horizontal y luego asciende al plano vertical. Y así es como ascendemos. Así es como realmente nos volvemos espirituales. Primero físico, luego viene lo emocional, lo mental y así nos vamos ir yendo. Vamos entrando en el plano vertical. Entonces tenemos que tener, debemos tener ese poder para alinearnos. Cuando comenzamos a perder nuestro alineamiento, el primer síntoma son los dolores de bajos de espalda. por lo menos todo el mundo tiene algo de esto. Porque esta zona se conecta con esta otra, con el intestino delgado. Cuando esto está debilitado, esta zona de aquí también está débil. Así pues, el primer consejo sobre la salud sería hacer que vuestra tierra interna sea fuerte, sea saludable. Tendríamos que parar con todo tipo de químicos incluyendo la pasta de dientes colgate, por ejemplo, que le ponen flúor, que ese flúor mata las bacterias benéficas de nuestros intestinos, parar el azúcar, la Coca-Cola. Y haciendo eso, esto se puede restaurar, toda esta flora intestinal dañada. También tenemos que activar la sangre desde ahí. y la comida, el alimento que conecta con esta tierra interna desde la boca es el grano de cereal integral. Pero hoy en día, ¿cuánta gente está comiendo el grano de cereal integral? De manera muy poco. En muy poco tiempo, la gente ha olvidado esto. porque el grano de cereal integral contiene la semilla que tiene la memoria total. Y esa memoria cuando se libera desde aquí, desde nuestra tierra interna, después puede retornar, puede recordar. hay un descenso y luego hay un ascenso. Pero no podemos ascender desde aquí. Tenemos que estar en el plano sólido primero. Necesitamos algo sólido desde lo que podamos ascender. es como esto. Venimos desde el cielo y tenemos que ser capaces de hacer esto. Esta conexión nos la da el grano de cereal integral. Esto ha estado con nosotros por millones y billones de años. Es el alimento de la humanidad. pero cuando lo refinamos y hacemos pan blanco con ello por ejemplo ahí la semilla se ha perdido o sea se ha muerto ahí no hay memoria. Y así no podemos continuar y la semilla lo que puede hacer es continuar. Y en lugar de grano hoy en día la gente come patatas. Es incluso peor. no se puede no se puede no podemos llegar a ser humanos cuando no comemos el alimento de los humanos. Cada animal cada especie tiene su propia comida principal básica y para el ser humano el alimento básico el alimento principal es el grano porque así podemos hacer esto. entonces esta calidad de sangre tiene la memoria para poder recordar pero la memoria de la sangre hoy en día la calidad de la sangre se ha cambiado a esto hace unas tres cuatro cinco seis generaciones incluso ahora cuando la gente trata de hacer el esfuerzo van al gimnasio hacen ejercicio cuando se vuelven muy fuertes se reza se medita pero no se puede hacer no pueden hacer esto porque estamos solamente en el plano horizontal y entonces la calidad de la sangre se ha vuelto como a esto incluso cuando haces un buen esfuerzo y rezas y estás haciéndolo muy bien no puedes retornar no hay no hay poder entonces tenemos que saber cómo cambiar la calidad de la sangre de esta a esa otra y el cambio es la ley esa es la ley del creador entonces podemos cambiar esto en eso esta condición en esta otra condición pero tenemos que saber primero de todo cómo elegir nuestro alimento mediante las condiciones de nuestro entorno incluyendo las estaciones el modo de vida tus condiciones personales segundo tenemos que saber cómo preparar ese alimento para llevar ese alimento al centro y eso se incluye incluye la cocina el cocinar incluye controlar el alimento en este útero artificial que llamamos cazuela mediante el tiempo y el espacio incluyendo la manera de cortar que sería la polarización mediante la presión también porque hay una diferencia muy grande cocinar con tapa o sin tapa se controla también mediante los elementos como la sal y el agua la sal hace la comida más condensada el agua la expande más mediante la temperatura también y tenemos que usar el fuego apropiado no la electricidad o los microondas tenemos que usar fuego real gas y también tendríamos que saber como añadir los ingredientes en una determinada frecuencia secuencia por ejemplo si estás cocinando cebollas y zanahorias y calabaza ¿qué es lo que pondrías primero? hace una gran diferencia lo que pongas primero si lo haces siguiendo la ley que sigue la ley del creador a esto lo llamamos alquimia no química y ahí es como empezamos a saber cómo cambiar pero este arte este arte de cocinar o también llamado arte de vivir drásticamente cambió en la humanidad en la humanidad y se hizo drástico con esto que se llama la inquisición y la gente dice la inquisición eso fue hace mucho tiempo no quiero no quiero hablar de algo que estallaba en el pasado pero por qué pero por qué tuvimos la inquisición y dónde paró dónde acabó esa inquisición cuándo y cómo acabó nunca acabó y por qué fueron las mujeres las primeras perseguidas porque ellas controlaban el alimento sus cocinas fueron los primeros centros de gobierno fueron las primeras iglesias los primeros templos primer hospital primeros laboratorios primeras escuelas y el primer banco cada casa tenía su propio banco que eran los horreos por ejemplo donde se almacenaba el grano se almacenaba ahí el grano que era el dinero y podemos plantar nuestro dinero podíamos comernos nuestro dinero entonces hoy en día dónde está el gobierno si no nos gusta el gobierno protestamos y esto es inútil no necesitamos protestar hay que restaurar la cocina hacerla el centro de gobierno hay que saber esto cómo hacer una cocina mayor parte de las cocinas hoy en día no son cocinas el 80% de las cosas son cosas almacenadas allá son plásticos papeles revistas un montón de cosas que no pertenecen a la cocina y ahí no se puede encontrar nada todas las cocinas la mayor parte de las cocinas si quiero buscar una tapa encontrar una tapa para una cazuela no la puedes encontrar te pasas media hora buscando lo que quieres los ingredientes también pues así no es fácil cocinar y cómo cocinar cómo comer qué comer para el desayuno qué comer para el mediodía qué comer para la cena y hoy en día mucha gente la mayor parte de la gente come fruta en la mañana y esto tiene bueno una razón qué es lo que qué es lo que está tan mal al comer fruta en la mañana ¿por qué es tan malo comer fruta en la mañana? tenemos que saber comer de acuerdo a nuestro pasado evolutivo esa evolución está integrada en nuestro cuerpo la evolución horizontal se convierte en vertical este es nuestro océano y la formación de la tierra ese es el diafragma y luego viene el sol y el sol el corazón está conectado con el diafragma y luego en la tierra tenemos los árboles que son nuestros pulmones y esos pulmones cogen el viento que es nuestro aliento y entonces luego tenemos el trueno y ahí es donde hablamos luego viene el rayo que es lo que nos hace ver y luego están las vibraciones que nos hacen pensar y la polaridad que nos hace nos hace capaces de discernir y la fuerza creativa la fuerza del creador que es nuestra voluntad con la que podemos tomar una elección y el creador mismo que es quien somos nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad tenemos una responsabilidad así que el primer paso hacia la salud tenemos que ser conscientes de nuestra gran responsabilidad universal este es el primer paso bueno si solamente os queréis sentir bien o veros bien entonces ahí estás perdiendo el barco y ya es demasiado tarde ya puede que sea demasiado tarde y acabéis en un hospital puede que sea tarde ya una cosa más y ya paro como dije ya antes todo tiene sus ciclos físicamente mentalmente espiritualmente pero cósmicamente también hay ciclos estamos ahora en una etapa en la que estamos completando un ciclo cósmico y ahora es el momento es el tiempo de averiguar cómo podemos completar ese ciclo cósmico y eso requiere de nuestra integridad completa no solamente la psicología mental sino nuestra integridad en mantener o de hecho en restaurar en restaurar nuestra relación total con la creación y con el creador y algunos lo hacen de esta manera otros lo hacen de la otra no todo el mundo tiene la capacidad completa de hacerlo porque algunos han sido pues eso discapacitados mediante la ignorancia o a través de la comida a través de las drogas de los químicos de las medicinas a través de la educación pero ahora es el momento de despertar de levantar ya entonces hemos tenido un sueño muy profundo pero ahora es momento de abrir los ojos y encarar la realidad y en este ahora y esta elección se tiene que tomar ahora no esta noche no mañana no el año que viene sino ahora y cuando puedes tomar esa elección ahora ahí es donde comienzas a tener el poder ¿cómo hice yo mi elección? hace 44 años yo era un adicto extremo al azúcar a los productos lácteos a los helados y me estaba matando me estaba asesinando y cuando me di cuenta y me dije a mi mismo ¿qué es lo que quiero? entonces toma una elección entonces dije ahora y en un día paré con todo eso y sufrí por nueve meses pero cada día usaba mi poder mi voluntad y continuaba dando uno dos tres pasitos cuatro quizá un pasito hacia atrás pero continuaba otra vez y esta es la última batalla porque hemos llegado a este planeta como guerreros guerreros y guerreras guerreros y guerreras del universo hay una gran historia detrás de esto pero ahora tenemos que ganar la última batalla que esa batalla se da en nuestro interior y eso requiere de nuestra integridad nuestra integridad de conectar con el creador ¿de qué otra manera podemos conectar con el creador? el creador se relaciona con todos los niveles no solamente mentalmente sino de manera física emocional mental en todos los niveles se relaciona y podemos conectar con el creador con nuestros ojos con nuestros oídos con nuestros pensamientos sentimientos si queremos combinar todas las conexiones solamente hay un portal y eso es la boca el alimento contiene el líquido el gas el sonido la luz la vibración y la conexión con el origen con la fuente y esa memoria todo eso que está ahí contenido tenemos que saber cómo liberarlo y eso requiere la preparación del alimento o el comer el alimento y también nuestra dedicación hacia la totalidad entonces hay cuatro niveles de alimentarse estoy muy feliz muy contento de que me hayan invitado a venir aquí para compartir con ustedes aquí compartir es mi felicidad si puedo seros de más servicio a través de compartir podéis conectar con Carmen puedo señalar quien es ella tiene el teléfono tiene el email yo he estado dando talleres de cocina talleres de enseñanza o consejos o muchas cosas en Taroja de Segarra en un pueblito de la provincia de Lleida hay un lugar allí en el que Taroja da enseñanzas pero también hay asistencia de varios estudiantes que hay allí que pueden ayudar pueden asesorar y quien quiera todo el mundo que esté interesado puede conectar con Carmen puedo responder dos o tres preguntas si alguien quiere pregunta ¿qué te recomiendas que dice que estaba esperando esa pregunta? he explicado este progreso de la evolución de una manera vertical así pues cuando comenzamos el día ahí está el comienzo de la evolución que se correlaciona con la vida oceánica entonces tendría que ser un alimento más alcalino comida fácil de digerir así que si comienzas con frutas estás retornando al océano es ácido y más hay más de esto he estado hablando con personas personas mayores que recuerdan como se comía hace 60 70 años nunca comían frutas en la mañana tomaban sopitas sopa en la mañana o un porridge un muesli así de avena pero ahora se comen tostadas se come fruta y eso está introducido eso fue introducido por el comercio incluso en los últimos 15 años he observado que la gente come primero la lechuga la ensalada comer por los anuncios o por las influencias y esto comenzó por la influencia de los restaurantes cuando comes primero la ensalada la comida cruda requiere dos la comida cruda requiere el doble de sangre para la digestión entonces si comes primero la ensalada se queda aquí en el estómago un buen rato antes de que se pueda digerir entonces una gran cantidad de la sangre se concentra ahí en esa parte pero el comienzo de la creación ese es en los intestinos entonces ahí comienza a haber un conflicto es legal comer la ensalada primero y las frutas pero de acuerdo a la ley del creador esto sería algo ilegal porque eso tiene un gran impacto en todo tu cuerpo entero en todo tu sistema y también incluso en tu espíritu una pregunta más yo quería comentar una cosa que necesitaría hablar con con porque tengo que hacer una misión y necesito hablar con yo que ella quiera hablar con tú o sea luego cuando acabe entonces recuerden tenemos el poder es una elección depende de nosotros no podemos culpar a nadie tenemos que tomar una elección y esa elección es ser o no ser entonces gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.